Bienvenidos amigos del canal, Tom y Sandra Pica han sido pillados juntos en un restaurante comiendo. Sinceramente es una noticia que me esperaba, yo sé que hablar iban a hablar, quedar iban a quedar, al menos para hablar, esto no significa que estén juntos, de hecho a Tom le han preguntado, he visto un vídeo por ahí por las redes sociales, que le han preguntado, decía que era su cumpleaños y que no iba a hablar de nadie, que como que pasaba del tema, no quería hablar sobre el tema de Sandra Pica ni que la nombrasen, no sé, me da a entender en ese momento cuando no quiso responder que bueno, están en vías al menos de que están hablando con mi amigo y no sabemos lo que sucederá. Sinceramente no creo que vuelvan a ser una pareja formal, creo que ella lo dejó bastante claro, bueno, por quinta vez, a la quinta lo dejó claro, no a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera, ni a la cuarta y por parte de Tom creo que está escarmentado, que le quedó claro que ya no quiere nada con él y creo que él ya lo había asumido, ya por último sí lo asumió una vez que lo llamó por teléfono en superviviente, en directo, demás, pasaron unos días y él respondió con sinceridad y creo que flaco favor se hace si vuelve a intentar querer volver con ella sabiendo que ella primeramente no siente lo mismo por él y segundo, ya ha estado con dos mientras que él ha estado en la isla cuando le había dado esperanza de volver con él, ¿no? Así que nada amigos, me gustaría que dejarais vuestros comentarios ¿Creéis que esto fue a más? Es decir, que pueden volver a estar juntos Sandra, Pica y Tom o creéis que simplemente, pues eso, como yo he comentado, quizás sea una charla entre amigos intentando explicar todo lo que ha sucedido en los últimos meses también decidir qué hacen con el piso que tenían alquilado a media con cosas que tenían comprado juntos a media dejarme en los comentarios, como ya sabéis, nos vemos en el siguiente vídeo ¡Saludos!